Tú puedes ya saber Lo que va a suceder Has perdido tu candor Y tu amor no existe ya Tu cara angelical Fue obra de un pintor Mas su expresión de amor El tiempo la borró Pero te quiero Y tú lo sabes Yo te quiero Y tú lo sabes Recuerdo como era tu presencia Tan simple y fecia a la vez La gente te ha amanecido Y olvidas lo que hubo ayer Pero te quiero Yo te quiero Y tú lo sabes Que largo es el camino Cuando tú no estás Pero te quiero Yo te quiero Y tú lo sabes Yo te quiero Yo te quiero Y tú lo sabes Yo te quiero Y tú lo sabes Yo te quiero Yo te quiero Y tú lo sabes Pero te quiero Y tú lo sabes Yo te quiero Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y tú lo sabes